Luis Miguel hace una sorprendente aparición en su cuento oficial de Instagram y manda un contundente mensaje pidiendo que a las personas se queden en casa para evitar que se siga propagando el coronavirus. El Sol, que en pocas ocasiones manda mensajes a sus fanáticos, en esta ocasión se une a la lucha contra el COVID-19, esperando que el mensaje le llegue a los millones de seguidores de sus redes sociales. A través de un breve video en donde se observa de fondo un mapa y la aparición de sus iniciales, se pueden leer dos frases contundentes, distanciamiento social y quédate en casa, informó Isaac Pérez.